¿Qué es el cambio climático para nosotros? Por lo cual estamos empezando a trabajar, lo que estamos poniendo arriba de la mesa son problemas, no tenemos respuestas todavía. Sí, hace un año y medio que luego Silvana les va a contar que el Instituto de las Mujeres empezó a trabajar con el Sistema Nacional de Emergencia, con una agenda transversal, para poder llegar a las respuestas que busca el Sistema Nacional de Emergencia, buscando que esas respuestas sean más asertivas de la realidad material que viven todas las personas en el país. Y lo que sí vamos a tratar, aprovechando la calidad de las personas que vinieron a este taller hoy, es dejar algunas buenas prácticas en materia de género y comunicación, que nos parece que es un tema que se viene trabajando hace ya 5 o 6 años, más intensamente en los últimos 2 o 3 años que tuvimos la discusión de la ley de medios, pero que todavía seguimos teniendo muchas perversiones sin temor a ser exagerada en los grandes medios de comunicación y de dónde nos interesa, sin meternos en profundidad hoy, sí de pronto tirar algunas ideas sobre buenas prácticas en estos temas y ni que hablar asociadas a las crisis o a la gestión del riesgo o a las situaciones de desastre. Bueno, muy muy brevemente, acá, ¿quién estuvo ayer? Está, pido disculpas si alguna cosa ya se dijo. Un poco el Instituto Nacional de las Mujeres pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, pasa al Ministerio de Desarrollo Social, en realidad, si bien existía un Instituto de las Mujeres desde 1992, con determinados cometidos, determinada misión y visión, en el año 2005 ese Instituto pasa al Ministerio de Desarrollo Social y cambia sus cometidos originales, cambia su composición, deja de ser el Instituto de la Mujer y la Familia para ser el Instituto Nacional de las Mujeres y en ese cambio de nombre no hay ingenuidad, sino que hay todo un contenido conceptual de donde se parte para empezar nuestro trabajo. La misión, entonces, al día de hoy es ejercer como ente rector en la conducción, promoción, regulación y contralor de la política de género en el Estado Uruguayo para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres y asegurar la participación igualitaria en el ámbito cultural, político, social y económico. Tenemos una misión que se mete con toda la sociedad y con el Estado en sentido amplio, que no es solo la administración pública, sino que es la administración pública y el resto de las empresas públicas y la sociedad en su conjunto organizada. También habla del Estado en todos los niveles de gobierno. Nosotros trabajamos desde una estrategia transversal y con una agenda de prioridades, porque los recursos del Estado son finitos, tanto en términos materiales como humanos, por lo tanto hay una agenda y una planificación estratégica basada en los énfasis que han dado los últimos dos gobiernos y lo que han sido las prioridades en ese sentido. Lamentablemente, para los que venimos trabajando en esto desde hace muchos años, hubiéramos querido que el Instituto de las Mujeres tuviera otra jerarquía, si bien en este momento y en esta coyuntura el mejor lugar para estar es el Ministerio de Desarrollo Social, somos una dirección nacional de un ministerio. Por lo tanto, para ejercer la rectoría tenemos muchas limitaciones y esto tiene directa relación con el trabajo, con comunicación y con los medios que pretendemos hacer de acá para adelante. Bueno, esto es un poco lo que es el rol de la rectoría. Nosotros, una cosa que se da mucho cuando se habla del Instituto Nacional de las Mujeres es cómo que ustedes no tienen programas hacia las mujeres. No, el Instituto de las Mujeres no tiene programas de llegada directa a las mujeres. El Instituto de las Mujeres, su objetivo es el Estado, los decisores y las decisoras del Estado. La construcción de políticas públicas. Nosotras, nuestro cometido es trabajar con las cosas que está haciendo el resto del Estado para que lleguen, por supuesto, hacia varones y hacia mujeres asertivas desde su realidad material. O sea que nosotros, si bien hay algunos proyectos pilotos con algunas poblaciones específicas como privadas de libertad, mujeres portadoras de VIH, mujeres en situaciones de vulnerabilidad agravada, que sí tenemos llegada directa, después esos programas ya pasan a la égida de los programas sociales que tiene todo el Ministerio de Desarrollo Social. Inclusive, durante la reestructura en el año 2013, uno de los programas de llegada directa que teníamos eran los servicios de atención de violencia doméstica, que ya con más de 10 años de implementación de esta política, con más de 10 años de tener la ley arriba de la mesa, que la ley ya al día de hoy tiene 14 años, consideramos que todos los servicios de atención de violencia doméstica tenían que entrar dentro de los servicios de atención que tiene el Estado todo. Entonces, salen del Instituto de las Mujeres y se alojan en la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, acá los cometidos un poco ya los conté. Bien rapidito con esto. Después, igual, para el que lo quiera, tiene todas las diapas. El trabajo previo que el Instituto ha tenido, que igual, si bien hace un año y medio o dos años que lo tiene, es incipiente para la construcción de eso, es la participación en la red SINAE, a través de un convenio que se firmó con el SINAE en el año 2013, aunque ya el trabajo venía siendo desde el 2012, y realizamos un curso de gestión de riesgo con perspectiva de género y un taller de respuesta a la emergencia con perspectiva de género, que dieron muy buenos resultados por las características de este tipo de fenómenos. Y la respuesta, más que nada, en lo que tiene que ver con violencia doméstica, agudización de situaciones de violencia basada en género, todo. Bueno, la recencia conceptual sobre género, yo creo que más o menos todo el mundo la tiene clara acá, o sea, es algo que venimos igual. Yo aclaro siempre que el Instituto de las Mujeres trabaja desde un marco conceptual elegido, que la teoría de género es una teoría muy vasta y que hay diferentes autoras que están pensando desde diferentes disciplinas todo lo que es la teoría de género, por lo tanto el Instituto lo que hizo fue pararse en un lugar para trabajar su planificación estratégica, pero la teoría sigue viva y seguramente cuando arranquen dentro de 4 o 5 años se tendrá que reformular este marco conceptual. Yo digo, porque por ahí alguien hablaba hoy de la dicotomía mujer-varón, todos estos conceptos siempre están en permanente cuestionamiento a sí mismos y se van reformulando porque la sociedad se va reformulando y porque el género es una construcción social y cultural histórica que tiene que ver con el contexto, por lo tanto eso siempre está ahí. Dale con esto. Bueno, es una construcción sociocultural que refiere al conjunto de roles, características, atributos, funciones, permisos y prohibiciones asignados a las personas según su sexo. Hay elementos constitutivos, bueno, que son los símbolos, los mitos culturales que evidencian múltiples representaciones, los conceptos normativos que expresan esos símbolos y que afirman los significados de ser varón o ser mujer en un momento histórico determinado, que es lo que implica para la sociedad ser varón o ser mujer en un momento histórico determinado. Y eso tiene, uno de los lugares donde más se traduce es las instituciones cualquiera sean ellas, ¿no? Organizaciones, relaciones de parentesco y la identidad subjetiva, lo que somos con respecto al otro que es lo que nos constituye, ¿no? La cuestión del reconocimiento. Nosotros somos las mujeres que la sociedad espera y que nos devuelve y somos las que intentamos ser muchas veces, ¿no? O sea, eso que esperamos que la sociedad nos devuelva y que la sociedad espera de nosotros, ¿no? Es el reflejo permanente del otro y la otra. Bueno, el sexo es distinto a género, esto ya lo dijimos. El género como categoría de análisis, eso es fundamental, porque es un concepto que es una categoría de análisis y una perspectiva. Visualizar el género como una categoría de análisis de los procesos y los fenómenos sociales, no solamente como un asunto de identidad. Es determinante para aproximarse a la comprensión de los diversos fenómenos sociales, culturales, políticos, vinculados a la salud, la educación, el trabajo, y podemos seguir a cualquiera de los espacios. La categoría de análisis le llamamos a este tipo de características, ¿verdad? Es relacional, refiere a las relaciones que se constituyen socialmente entre varones y mujeres. Las identidades de género se construyen en la interacción social. Y esto es fundamental a la hora de cómo comunicamos, ¿no? Y de cómo a veces, y ayer hablábamos mucho de la cuestión de riesgo y de cambio climático, de cómo a veces nos referimos a las mujeres que tenemos en la cabeza y que no necesariamente, por ser mujeres, son esas mujeres que nosotros tenemos en la cabeza. Alguien, había mucha discusión ayer, si las mujeres somos resilientes a las situaciones de desastres, ¿no? Y yo tenía, pedía que se tuviera mucho cuidado con la idea de la resiliencia de las mujeres y de todo lo que depositamos a la hora de decir las mujeres son resilientes y sobreviven a cualquier cosa. Y son quienes se encargan de reordenar esa comunidad y se encargan de cuidar y se encargan de llevar los recursos. En realidad es así, sin duda es así, pero es así por una desigualdad bien grande con la que cargamos, que es la división sexual del trabajo. Y que es, no es nada menos que la conservación de la vida, como decía Liliano hoy de mañana, pero lamentablemente, ese trabajo que es el más importante de todos en la especie, lo llevan básicamente las mujeres en sus hombros desde una de las fórmulas de trabajo no remunerado, pero tiene cero reconocimiento. Cero reconocimiento a nivel social, a nivel simbólico de lo que vale esa tarea, porque es bárbara la situación de desastre, en la vida cotidiana lo hacemos todos los días y no tiene ningún valor simbólico. Y tiene cero valor desde el punto de vista material y económico del reconocimiento que le hacemos a las tareas remuneradas. En Uruguay se reconoció el trabajo doméstico remunerado en el 2007 a través de una normativa, pero el trabajo no remunerado que hacemos todos los días las mujeres en nuestro hogar no está reconocido. Por lo tanto, el tema de la resiliencia, que lo hacemos y que nos sale bárbaro, que es la conservación de la vida, hay que tener mucho cuidado porque no solo es resiliencia, es una asunción desde la esencia misma de la mujer de esa desigualdad, de ser las responsables de reproducir la vida, los valores y la fuerza de trabajo de una comunidad. Es jerárquico, implica relaciones de poder, por esto que decíamos, porque quien le da, tiene más valor lo que hace para su contexto social, lo coloca en una situación de poder de mayor lugar, por eso casi todo lo que es masculino, lamentablemente, pero es no solo porque sea masculino, sino por el valor que le da socialmente lo que esa persona hace, que es lo público, que es lo remunerado, que es lo productivo, y eso es una situación de poder que está, que lo colocan en un lugar de jerarquía. Es cambiante, o sea que es modificable, no hay nada determinante, es contextual porque varía según el nivel socioeconómico, la cultura, la edad, el momento histórico y otra cantidad de variables que le hacen a cualquier fenómeno social, y es institucional. Las instituciones sociales, familia, mercado de trabajo, educación, reproducen, refuerzan y controlan las funcionalidades de los patrones de género, perpetuándolos mediante procesos de socialización. Esto, aparte, lo hemos investigado y lo tenemos registrado en las relaciones laborales, que son, es tremendo. Bueno, esto ya lo vimos. Esto sí. El género como categoría de análisis y categorías para realizar el análisis de género, hay dos cuestiones que le hacen más que nada a las situaciones de riesgo, y por eso nos paramos acá, que es la condición, o sea que la condición y la posición, la condición que refiere a las condiciones materiales de bienestar que hacen a la calidad de vida de las personas, aplicando al análisis de género, expresa el nivel de satisfacción de las necesidades prácticas e inmediatas que hacen a la supervivencia de las mujeres u otros grupos sociales. Para analizar hay que ver qué situación tienen esas mujeres en cobertura de sus necesidades básicas, no porque sean mujeres, como cualquier persona, pero para mirar a una persona hay que verla, bueno, cuál es la satisfacción de sus necesidades básicas, para empezar. Y después la posición, que es la ubicación de las personas afectadas por el sistema de género, la estructura de poder de una sociedad, en qué nivel, en qué clase socioeconómica se encuentra y en qué lugar de su estructura de poder está, porque entonces vamos a llegar al dato de realmente cuál es el índice de vulnerabilidad en el que está. Hay que tener mucho cuidado, nosotras hace mucho que discutimos adentro del Mides que el Mides tiene, Uruguay tiene una fórmula que es el índice de carencia crítica para acceder a algunos programas de beneficio social y ese índice de carencia crítica está indicado por los índices de pobreza que se estudian desde el ingreso de los hogares. Y el Instituto de las Mujeres hace ya años que viene y tiene publicaciones que las dejo a las órdenes, que están en la web, donde las dimensiones de pobreza no se pueden medir nunca, ya lo hemos analizado y muchas autoras lo tienen arriba de la mesa, no se pueden medir nunca, dentro de los hogares, porque dentro de los hogares hay una enorme desigualdad en la distribución de los ingresos, de los recursos, del poder, del patrimonio. Entonces dentro de un hogar que de pronto no es pobre, hay gente muy pobre, hay gente con muy poca autonomía. Por eso es muy importante valorar las dos cosas para tener un dato más o menos claro de qué condición de vulnerabilidad está esa persona. El acceso al control de los recursos, las políticas, programas, proyectos, distribuyen de manera directa o indirecta los recursos de distinto tipo, productivos, sociales y políticos. El análisis de género debe diferenciar entre el acceso y el control de esos recursos porque pueden haber diferencias significativas entre varones y mujeres y de hecho es un poco lo que estábamos hablando. No todo el mundo, bueno, en las situaciones de mujeres en situación de ruralidad, a mí me gusta más hablar de mujeres en situación de ruralidad que de mujeres rurales, se ve mucho porque el patrimonio muchas veces de esa tierra está a nombre de una sola persona y de esa persona es a quien se le acceden, esa persona es la que va a acceder a los créditos sobre esa tierra, esa persona es la que va a acceder a otro tipo de privilegios y esa persona es la que cobra por el trabajo que se realiza en esa tierra. Entonces esa mujer tiene el trabajo no remunerado inherente a la división sexual del trabajo y el trabajo remunerado por lo cual sí se cobra esa familia, pero cobra a otra persona, no cobra a ella. Bien, entonces, bueno, un poco lo que hablábamos ahora, una de las igualdades más importantes y más que condicionan la vida misma de la mujer, pero no solo desde el punto de vista económico, la condicionan en sus oportunidades de desarrollo, la condicionan en sus posibilidades de participación política, es la división sexual del trabajo, el tener una jornada no remunerada, aparte de la remunerada, aparte de la, si quiere tener una jornada de militancia, ¿no? Pero básicamente las mujeres tienen seguro una jornada no remunerada en su vida. Bueno, este... Yo hago una cosita cortita. Dale, si vos y después seguimos con comunicación. Yo quería contarles un poco de dónde el instituto se ha venido parando para abordar esta temática de género y cambio climático, que en realidad, a ver, no es una temática que el instituto viniera introduciendo material y conocimiento al respecto, sino que, bueno, que suje otra vez, si bien veníamos trabajando con SINAI en esta cuestión de la gestión integral del riesgo, como les contaba hoy, no es estrictamente lo que hace al cambio climático. Entonces, bueno, para preparar un poco este seminario, ya hace un tiempo que veníamos le haciendo algún material y buscando información y de qué forma podíamos comunicar estas dos, encontrar puntos en común de estas dos temáticas que aparentemente parecen como tan diferentes. Y, bueno, nos estamos parando un poco, encontramos un manual de capacitación en género y cambio climático, entonces muchas de las cosas que vamos a ver ahora están como el análisis y un poco la reflexión surgen a partir de ese documento de capacitación que nos parece importante poder aclararlo desde un principio. Existen, en primer lugar, instrumentos internacionales, jurídicos, que vinculan ambas temáticas y también cada una por sí misma, ¿no? En cuanto a los derechos de las mujeres y la igualdad de género, bueno, tenemos la CEDAW, que es como la carta magna un poco de los derechos de las mujeres, la plataforma de Bellini, también existen otros instrumentos un poco más específicos en temáticas como salud, trabajo, violencia de género, etc. Después, en reducción de riesgos de desastres, bueno, tenemos la acción de GEO, que incorpora un poco de texto de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los contextos. Y después también el tema de género, desarrollo sostenible y cambio climático. Ustedes ven ahí, hay algunas cumbres y conferencias que están detalladas, que pueden acceder a ellas y ver de qué forma incorporan esta cuestión del género. La relevancia de estos instrumentos, digamos, para el cambio climático y para las iniciativas que tienen que ver con el cambio climático, básicamente tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y asegurarles de cierta forma, o de promover que los Estados incorporen los derechos de las mujeres y se aseguren que también los beneficios tienen una distribución justa y equitativa también entre las mujeres. Y también, por supuesto, asegurar o promover de vuelta lo que es la participación de las mujeres en todos los proyectos y iniciativas de cambio climático. Nosotros tenemos tres puntos, que son los tres puntos de partida. El cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de género existentes, que las desigualdades de género llevan a que los impactos negativos que enfrentan las mujeres y las mayores, y ahora vamos a desarrollar un poco esto, y que el cambio climático afecta igualmente a varones y mujeres. En primer lugar, surge esta cuestión de, bueno, las mujeres, el cambio climático afecta más a las mujeres o a los varones. El cambio climático afecta a las mujeres y a varones. Igualmente, el cambio climático o estas situaciones de riesgo y de situaciones adversas afecta, los afecta diferente. Y afecta diferente, y afecta más a las mujeres, o las expone a una situación de mayor vulnerabilidad, dadas las desigualdades que ya vienen existiendo de género. Es como lo que veíamos hoy. En una situación de crisis o de desastre, posiblemente aumentan los casos de violencia a las mujeres, pero no son cosas que surgen en ese contexto, sino que ya vienen sucediendo y que en esas situaciones se agravan. Entonces, nada, modo de ejemplo, el acceso limitado a los recursos financieros, por lo que decía Noelia hoy, la dedicación de las mujeres al trabajo no remunerado, y lo que eso influye es que no tengan recursos propios. La limitación en el control y acceso a los recursos naturales, el limitado acceso a equipos y tecnologías, la responsabilidad del cuidado de otras personas. Todas estas cuestiones son situaciones que las va colocando a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad para enfrentar los casos en sí mismos, pero también a los impactos de esas situaciones adversas, digamos. Entonces, bueno, la vulnerabilidad se da en función de las condiciones físicas de las personas, de las condiciones económicas, de las condiciones sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, etc. La vulnerabilidad no responde únicamente a un solo factor, pero sí el género es determinante para definir la vulnerabilidad. Bueno, después, esto, algunos de los factores que se pueden agrupar, digamos, bueno, los vinculados a los lugares, digamos, la ubicación física de las personas, la ubicación de viviendas inadecuadas en determinados lugares que pueden ser escasos a accesos de recursos básicos, o en áreas rurales, las viviendas en junto a los ríos. Entonces, factores sociales, bueno, como los niveles de educación, el acceso a la educación, las costumbres, las creencias, las ideologías. Factores económicos, como el que les nombraba hoy, un poco atado esto, que está con las tareas de reproducción que realizan las mujeres diariamente y que no están reconocidas ni valoradas económicamente. La educación e información, el escaso acceso que a veces tienen las mujeres y las niñas a la educación e información. Y en este caso hay mucho material que da cuenta de que en situaciones de desastre, en muchos casos las niñas abandonan el sistema educativo por tener que hacerse cargo o ayudar a esas familias a sobrellevar un poco más la carga de trabajo doméstico y no remunerado, el empleado de otras personas dentro de los hogares. Y bueno, por supuesto, el tema de la voluntad política, que está adestatado, por supuesto, y es la falta de voluntad para reconocer la importancia que tiene este enfoque de género en todas las políticas públicas. Y por supuesto que no está exento. Creo que por acá y si querés seguirnos por la comunicación. No, así, algunas cuestiones con el tema de la comunicación que vamos a aprovechar. Cabe aclarar que, bueno, que con la ley de medios esta que teníamos en debate los contenidos no estaban mucho arriba de la mesa. El proyecto de ley tiene muy poca cosa en contenidos y más que nada está dirigido a infancia y a toda forma de discriminación, pero con el tema género hay muy poca cosa. De todas formas, sí estamos trabajando en un proyecto de ley que se llama Ley de Igualdad, en el cual sí pretendemos que dentro de los cometidos y de las posibilidades cometidas rectoras tener la posibilidad de sancionar con plata algunas cuestiones en los medios que puedan pasar discriminaciones alegosas como algunas que están sucediendo. Entonces, por ahora lo único que podemos trabajar son buenas prácticas y, bueno, hay un poco la que estuvimos pensando para lo que estuvo hoy en discusión todo el día sobre el cambio climático, sobre las situaciones de riesgo. evidentemente, bueno, empieza por intentar que se intente siempre. Lo vivimos en un país y vivimos en una sociedad donde los medios de comunicación son fundamentales a la hora de formar opinión y la inmediatez de lo que está pasando y esa cosa de así como pasa lo mando y cuanto más amarillo y cuanto más morboso, más público tengo y entonces eso pega directamente en las situaciones de género y de discriminación, ¿no? Pega directamente sobre los más débiles en una sociedad. Entonces, nos parece a nosotros que, bueno, comenzar por intentar no reforzar estereotipos, ya sea no tener mucho cuidado con las imágenes, que las imágenes siempre tienen directa relación con la mujer que se espera ver o con el varón que se espera ver. Me parece que siempre se puede tratar de buscar una imagen donde la mujer sea un agente de cambio. La segunda, bueno, ni qué hablar, podemos ponernos a poner imágenes y publicidades a modo de ejemplo en las cuales nos queremos morir, pero es cotidiano y ya lo vemos como algo natural. Después, no revictimizar, cuidar la información que se da, verificarla, tener cuidado con las imágenes, que las imágenes, la guía que se trajo de Argentina, que anda por allí, es buenísima en esto de algunas cuestiones de buenas prácticas, cuidar mucho las imágenes y cuidar que esas imágenes no violen la integridad y la intimidad de una persona o de una familia. Tener cuidado con las entrevistas, de a quién se entrevista y a cómo se entrevista sobre una situación dolorosa. Más que nada porque, bueno, muchas veces después de una situación dolorosa a quien se la entrevista, a veces lo que se hace es reforzar esa situación de no sé dónde estoy, de shock de dolor. Cuidado de nuevo lo que hablábamos hoy, ¿no? Cuidado cuando hablamos de las maravillosas capacidades y competencias que tienen las mujeres para la comunidad y para reforzar y para sobrevivir y para rearmar. Sí, por supuesto que hay una cuestión muy práctica y es muy buena y es recomendable que las mujeres son voceras de una comunidad y son voceras de calidad de una comunidad, sin duda, de las necesidades de esa comunidad a la hora de pasar por una situación de riesgo. Somos las mujeres quienes seguramente tenemos la capacidad de ver las necesidades porque es nuestra gestión de vida cotidiana, o sea que si se hace falta agua, si falta comida, si falta... Pero a la hora de decir qué maravillosa, así que tener cuidado porque seguramente esas mujeres tienen sobre sus hombros una cuestión que es de responsabilidad sistémica, que es responsabilidad social del mercado, de la actividad privada y de varones y mujeres, de familias. Entonces, cuidado ahí. Informar claramente los lugares de apoyo, utilizar la información como un servicio, saber dónde están los servicios, esto que traía Silvana es súper importante, que las situaciones de violencia de género se agudizan en las situaciones de riesgo, por lo tanto aparece la violencia doméstica más aguda, aparece la violencia sexual, ni que hablar en las situaciones de guerra, de desastres. Entonces, sí tener claro que eso está, poner al servicio de la comunidad dentro de todos los servicios que se ofrecen, y bueno, los servicios de atención a víctimas de violencia, alertar, alertar sobre la... o más que alertar, trabajar sobre la identificación de las situaciones de violencia como no naturales y que se busquen las respuestas y trabajar con eso, trabajar con un servicio que sea no solo para las personas que están en situación de desastre, sino para los equipos que están trabajando con las personas en situación de desastre. Evitar tomar posición basados en estereotipos de género, que eso lo vemos todos los días, lamentablemente, ni que hablar, ya casi no puede mirar un informativo en este país, pero en las situaciones de abuso sexual hacia mujeres, hacia niñas, es como cuentan, relatan cómo estaba vestida esa muchacha antes de ser abusada y entonces están ya tomando posición, desacreditando la versión de la denuncia, entonces me parece que es uno de los temas importantes. Y bueno, ni hay que hablar con no dar detalles, ¿no? En el caso de los abusos, en el caso de la violencia doméstica, no dar detalles que a nadie le importan y que no le hacen a la información y que sí le hacen a la construcción del morbo y al reforzamiento de estereotipos. Es somatizar. Claro. Es violentar. Sí, claro, es violentar una vez más y lo hacemos en forma cotidiana. ¿De manera que es habitualmente? Y lo hacemos, ni que hablar, ¿no? Yo, volviendo con el tema de las imágenes, con el tema de las imágenes de los niños de Gaza, última etapa ha sido de una utilización que va a decir que basta, basta, porque esos niños también tienen una familia, con qué derecho estamos utilizando esas imágenes, con todo, como si no necesitáramos, que no bastara el relato para sentir el dolor, sino que seguimos violentando a ese niño después de su muerte. Entonces, me parece que es parte de, no solo de las prácticas de comunicadores y comunicadoras, sino de mejorar nuestras prácticas como sociedad y ir cambiando estas cosas. Así que pido disculpas si fue largo a la exposición, pero... ¿Por qué ley de medios? ¿Por qué se desvirtuó? No, no se llama ley de medios, se llama ley de servicios de comunicación audiovisual. Que no se llama ley de medios, sino que se llama, la ley que se presentó hoy, que hubo debate en el Parlamento y tiene aprobación en una Cámara, la está en el Senado, se llama ley de servicios, de regulación de servicios de comunicación audiovisual. No tiene nada que ver con la prensa escrita, porque aparte nace con otro objetivo. En realidad, no sé, no quiere decir lo que yo digo, por favor, y de la mucha humildad, la verdad que uno no es nadie frente a la capacidad que uno tiene frente a la... Pero, ¿por qué no función? ¿Por qué de disculpar? Porque el comunicador tiene una función, ¿no? De disculpar por medio de la palabra, de la acción a la de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza. Entonces, realmente, es como tú decís, que la comunicación se hace desde el hogar y para el hogar. ¿Cómo verificamos con nuestros hijos lo que sentimos y lo que le damos a nuestros hijos? ¿Sale? Entonces, es una función. Entonces, después de una vez que te empieza, en medio de los pecados, y realmente es muy importante de la educación. No sé si hay una función más... No me atreveré a decir, pero casi más... No me atreveré a decir, pero la comunicación es todo. Pero la comunicación no necesita una ley. Lo que necesita siempre, lo que necesita la ley, es donde hay abusos, ¿no? Entonces, la comunicación... A ver, no me dialoguen... No necesito una ley. Necesita la libertad de expresión, en todo caso. Pero no una ley. Ahora, cuando la ley de comunicación audiovisual ataca la concentración de la propiedad de los medios, que es otra cosa. Es la concentración de la posibilidad de comunicar con el medio de la organización. Pero como ahora, vamos a hablar, en realidad, en la próxima mesa, justamente, de la ética... Y la responsabilidad. Y la responsabilidad. Es como decía Liliana en esto, ya terminamos. La ley de medios esta se genera simplemente por... Para ordenar el oligopolio de los medios desde el punto de vista de quién es dueño de esto y quién se presenta a controlarlo, a gestionarlo desde el punto de vista económico. No hay mucho más en el origen del objetivo de esta ley de medios. Pero bueno, todos y todas aprovechamos para decir que se regulen, que se regulen contenido, que se regulen... Pero en realidad queda mucho por hacer en materia de comunicación. Así que, nada. Así que nosotros nos despedimos, nos ponemos a las órdenes y todos los materiales que tenemos están en la web y si no, están nuestros datos a las órdenes para lo que sea. En la web del Instituto.